Cuéntame de ese indio, cuéntame del indio que apareció, indio de Mayú ese, tú qué pasó, dices que te llevaron de un indio, tú qué pasó? Sí, eso fue, o sea, mi mamá me llevó, me llevó a un indio, no un indio, era un brujo, pero tenía un altar, o sea, tú, tú, o sea, había Yo que me acuerdo había unos indios, o sea, unas imágenes, no imágenes, sino unos muñecos, tú sabes, de porcelana, así, un indio, 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 un poco indio ahí, después acá estaba, un poco, o sea, un poco de sal por ahí, no sé, ya, tenía mucha vela, y tenía la imagen de Cristo, También, me acuerdo de eso, porque ese brujo me decía, decía mi mamá, y me decía a mí que él quería que yo viniera a trabajar con él, ya que yo podía comer, incorporarme con un espíritu de eso, y que él podía Y a mí se me metió ese espíritu, porque ahí, yo nunca, nunca renuncié a mí, porque ahora, ahora es que me acuerdo yo de eso A los cuantos años, él se llama, él se llama, él se llama, el se indio, indio, guatipuro Indio, guatipuro, guatipuro Sí Te llamaban de las tres potencias, ¿puedo escuchar? Bueno, ok Eh, a los cuantos años fue eso? Estaba en él, como a los 25 años Sí, como a los 25 O sea, hace 25 años No, no, yo tenía 25 años Ah, tú estabas ya grande Sí Y tú no conocías a Cristo, ¿no? No era cristiano O sea, sí fui, sí fui, eh, hasta los 18 años a la iglesia, estaba, o sea, porque yo conocía al Señor a los 16 Yo conocí, y después, este, cuando entré a trabajar, entré a trabajar Eh, en el, en el 2000 Y, yo empecé a trabajar y no fui más a la iglesia Pero, porque yo trabajaba en un supermercado de día y noche Ok, ahí está el error Te estoy grabando, ok Porque esto es importante para la gente que, que, estuvo un momento dado en la iglesia Se congregaba y todas esas cosas y luego se apartó Y es la consecuencia, tiene toda la consecuencia ahora Tú tienes en tu cuerpo un demonio Un indio Que tú mismo, fue que te lo fuiste a buscar, prácticamente Por eso están esos demonios ahí Ahora que Dios te libere de eso ahí Pero eso es un cuento, hermano La gente que me da este video Dios mío, busquen solo a Cristo Y si una vez fueron un brujo, fueron cosas de eso ahí Renunce y busque a alguien que le da liberación Porque todo, seguro que todo va a estar ese demonio ahí Si demonios no lo han sacado El plazo de demonio, clavón Ahí a ustedes se nos daño